Cuando estamos tratando con series temporales, típicamente necesitamos tomar diferencias para transformar la serie y conseguir trabajar con ella. Típicamente ocurre cuando tenemos no estacionalidad, o sea, que no se comporta la serie igual en un momento dado que en otro, y entonces esa no estacionalidad ocurre típicamente en la forma de o bien tener una tendencia temporal, tendencia creciente o tendencia decreciente, o bien estacionalidad. La estacionalidad ya saben que es un comportamiento que se repite a lo largo del tiempo, o bien por un efecto calendario o por algún otro motivo por el cual haya una repetición temporal. La manera de tomar diferencias consiste en restar el valor de IDT menos 1 del valor de IDT, y y eso sería una primera diferencia de la serie IDT. También se puede expresar como 1 menos B, que multiplica a IDT, porque B es el operador de retardo, y lo que hace es que cuando B premultiplica a YDT minúscula, la convierte en YDT menos 1. Entonces, una notación alternativa para esta forma de escribirlo es la delta, una delta con el piquito hacia abajo, y eso es delta, se define como 1 menos B, y eso implica que delta de IDT es lo mismo que 1 menos B por IDT, y es lo mismo que IDT menos IDT menos 1. Son simplemente definiciones. Si a uno no le gusta, pues puede escribirla de otra forma, siempre que sea coherente y que las otras personas lo entiendan. El subíndice define una diferencia de un retardo igual a el subíndice, o sea que una variante de lo anterior es que, por ejemplo, si tenemos que este tipo de diferencia se usa con datos mensuales que tienen estacionalidad, entonces la idea es que las diferencias del mes correspondiente al año anterior van a ser aproximadamente del mismo tipo que las de este año y años anteriores. O sea que ahí tenemos debajo, en el recuadrito azul, el delta 12, que es igual a 1 menos B elevado a 12 por IDT, que es igual a IDT menos IDT menos 12. Y este IDT menos IDT menos 12, esta es la idea de lo que se trata, tomar una diferencia de el valor de la variable en un mes con respecto al mismo mes del año anterior. Esas son las diferencias, en este caso, estacionales de orden 12. Igual, esto todo es definiciones y notación, que si a uno no le gusta, pues puede usar otra notación y de hecho hay notaciones alternativas equivalentes a esta. Luego vamos a ver un pequeño ejemplo antes de terminar y aquí tienen el índice de precios al consumo mensual en España con base 2011 y tienen como dos años y medio, algo menos, y de lo que se trata básicamente es de que vean el tipo de variaciones que tiene este índice. Así mirado no es fácil de ver porque realmente los números dicen poco. Lo que dice algo es el cambio mes a mes o el cambio año a año y esas cantidades se pueden calcular a partir de aquí, naturalmente los programas que ustedes tienen disponibles como Eviews, Stata y otros, pues hacen este tipo de diferencias y de cálculos de manera automática y uno no tiene que estar programando. Es más, uno no debe programar nunca este tipo de cambios porque la experiencia sugiere que va hasta que uno lo haga a mano, digamos, para que lo deshaga mal. Deshacer el cambio es importante, igual tanto como hacerlo.